Los ánimos en el plantel de Boca Juniors están mucho más que caldeados. El último domingo Darío Benedetto y Carlos Zambrano se agarraron a golpes de puño camino al vestuario en el entretiempo del partido contra Racing y esto terminó de evidenciar los problemas internos. Semejante combate entre dos compañeros no es algo menor y el que explotó por esta situación fue nada menos que Juan Román Riquelme, ídolo y actual vicepresidente Ceneise, quien tras el encuentro bajó al vestuario y les dio una reprimenda a los jugadores. Cara a cara con todo el plantel, el ex Barcelona y Villarreal disparó. Lo que hicieron fue un papelón, esto no es boxeo, son futbolistas no boxeadores, ustedes están buscando que los insulten, espetó Román y adelantó que se vendrán sanciones. Les faltaron el respeto a la camiseta y a los hinchas, cruzaron un límite, de lunes a sábado pueden hacer lo que quieran pero el domingo somos todos hermanos, ahora vamos a ver qué decisiones tomamos, concluyó Riquelme. Ya que nos encontraste no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.